Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nosotros venimos con una información muy lamentable lo que ha sucedido en el condado de Los Ángeles. La señora Sandra Chico de 28 años fue arrestada bajo sospecha de asesinato de sus tres hijos. Ella se encuentra detenida con una fianza de dos millones de dólares, según el departamento de Alguacín, en el condado de Los Ángeles. Pues nosotros tenemos algunas imágenes que queremos compartir, algunos videos. Escuchemos cómo su hermano de Sandra Chico se entera de esta lamentable noticia. Sé poco, sé que nomás la policía agarró una llamada diciendo que los dos niños no podían respirar y llegaron ellos y me llamaron yo por teléfono que los niños estaban ahogándose. Me vine para acá del trabajo y llegué aquí y me dijo igualmente otro muchacho que estaba acá trabaja para las noticias para... Instagram me dijo lo mismo, que Dispatch había agarrado una llamada diciendo que una niña de cinco y un niño de tres no estaban agarrando aire propio. Pero ya después me enteré que también un bebé, el bebé también no podía respirar. Todo lo que me pudieron decir y hasta ahora pues me entero que los tres están muertos y... además también escuchemos algunos de los vecinos que nos comparten y que cuentan y ellos creen que la pandemia tiene mucho que ver, que debido a la pandemia mucha gente no se encuentra bien. Mi esposo y yo decimos a lo mejor es parte de la pandemia que estamos viviendo desde hace un año, todos estamos... que no encontramos nuestro lugar. Una de sus vecinas también comparten y dicen de que la señora Sandra Chicos no salía de su casa y por lo canto creen ellos de que se encontraba en depresión. Pues también es una víctima más de la enfermedad terrible que es la depresión y más en estos tiempos que uno no podía salir y todo. Ella no salía para nada. Y nosotros cerramos la nota con la identificación de estos niños quienes eran Camila Rodríguez de 4 años, Maison de 3 años y Milan de solo unos meses de edad. Lamentablemente esto ocurrió en el condado de Los Ángeles el día lunes a las 12 con 45 de la tarde. Nosotros informándoles, su amigo Mais Control, cuídense mucho, bendiciones... Donde quiera que se encuentren, ya saben, aquí estamos. Para que nos sigan en las redes sociales y en nuestra cuenta de YouTube. Tu ritmo, tu música.